Ahora por fin tenemos acá una ecuación polinómica o polinomial. Me gusta más la denominación ecuación polinómica. Me parece que escribí otra cosa, ecuación polinómica, es lo mismo. Me dicen, esta es una ecuación y hay que hallar, debe cumplirse esto, y hay que hallar un valor de p tal que las soluciones, las raíces, cumplan con esto. Hay una propiedad que habla que uno de estos términos, uno de estos coeficientes, es la suma de las raíces y otro es la multiplicación de las raíces. Esas son propiedades que yo creo que no vale la pena memorizarlas. Lo que yo me puedo plantear acá es lo siguiente. Este factor, si tiene raíces, perdón, este polinomio, si tiene raíces x1 y x2, lo puedo escribir como x menos x1 por x menos x2. Como acá el coeficiente principal es 1, lo escribo así, es un polinomio mónico. Y si yo hago la distributiva me queda x cuadrado menos x por x2 menos x por x1 más x1 por x2, igual a 0. x cuadrado menos x1 más x2 por x, más x1 por x2 es igual a 0. Acá es donde está esa propiedad, ¿ven? Este término, este coeficiente es igual a menos la suma de las dos raíces. Y este coeficiente, el término independiente, es igual al producto. Pero yo lo puedo ver simplemente con esto. Si yo me acuerdo de esto, voy a llegar rápidamente a esto. Porque otras cosas no puedo hacer. En realidad sí, van a ver ahora en un ratito, lo voy a resolver de otra manera. Vamos a resolverlo así. Yo sé que menos x1 más x2 es igual a p, que es lo que me interesa. Además sé que x1 por x2 es igual a 12. Y que x1 menos x2 es igual a 1. De acá tengo un sistema de ecuaciones. Lo voy a resolver. Voy a despejar x1. Me queda x1 igual a 1 más x2. Lo sustituyo en la primera. Y tengo 1 más x2 por x2 igual a 12. x2 al cuadrado más x2 menos 12 igual a 0. Si resuelvo esto, voy a tener que x2 puede valer 3. Hago la fórmula de la resolvente. No la hago porque es algo que ya tienen que manejar. Es una ecuación de segundo grado. Tengo dos soluciones. 3 y menos 4. Bueno, si x2 vale 3. x1 vale 4. Si x2 vale menos 4. x1 vale menos 3. A ver. 4, sí, menos 3. Estos son los dos pares de soluciones. La solución al problema sería así. 4, 3, un par. Esto es x1, esto es x2. O menos 3, menos 4. Otro par. Y el valor de P. Que es lo que me pedía. ¿Dónde está? x1 más x2. Cambiado de signo. Ojo, que me pedían esto, no aquello. Si sumo estas dos me da 7. Menos 7. Y si sumo estas, más menos 7. Ahí tenemos. 12. No hay nada raro. Otra forma. Bueno, lo voy a hacer porque es un ejercicio también muy típico. Si yo no se me ocurre esto, no lo encuentro este camino. Yo no estoy tan ducho como para imaginarme que puedo hacer esto. Pero vean que esto de escribir los factores es muy útil. Yo podría decir, a ver, x cuadrado más P por x más 2 es igual a 0. Es una ecuación de segundo grado. Siempre le puedo aplicar la fórmula resolvente. Menos P más menos la raíz de P al cuadrado. Menos 4 por A por C. Todo sobre 2 por A. ¿Sí? Y acá me queda que x1 es menos P más la raíz de P al cuadrado menos 48. Todo sobre 2. Y x2 es igual a menos P menos la raíz de P al cuadrado menos 48. ¡Epa! Menos 48 sobre 2. Y si resto estas dos, voy a tener x1 menos x2. Esto menos esto. Si hago esto menos esto, menos P sobre 2. Con menos P sobre 2 se me va y me queda. La raíz de P al cuadrado menos 48 sobre 2. Más la raíz de P al cuadrado menos 48 sobre 2. Más y restando al extraordinativo se convierte en más. ¿Y esto es igual a cuánto? x1 menos x2. A 1. Sumo estos dos y me queda. 2 raíz de P al cuadrado menos 48 sobre 2 es igual a 1. Me queda acá que P al cuadrado menos 48 es igual a 1 al cuadrado. P al cuadrado es igual a 1 más 48. Y acá lo hice con un método más propio del secundario. Ojo, no está malo. 2 raíz de P. Ojo, no está malo. 2 raíz de P. 2 raíz de P.